me tocaron la pierna metieron la mano debajo de la cobija y me tocaron el pie me dijo que yo era la siguiente hola mis demonios como están el día de hoy espero que hoy se encuentren maravillosamente bien bienvenidos una vez más a esta macabra y aterradora sección de este canal titulada mis experiencias paranormales donde esta humilde servidora les cuenta sus últimas experiencias paranormales no les voy a negar que el día de hoy estoy bastante asustada de grabar este video primero porque es muy tarde segundo porque fueron unas experiencias que me dieron bastante miedo recuerden que si quieren que cuente sus experiencias paranormales acá en el canal deben enviarme un mail a este correo que les dejo acá en pantalla y abajito en la cajita de información que es tcblogsparanormal arroba gmail.com en el asunto pueden escribir el nombre que quieren que yo le coloque a dicha historia si quieren donar algo para el canal para que sigamos creciendo y me puedan ayudar les dejo abajito el link de paypal no olviden también que deben suscribirse y darle like a este video si no quieren que les caiga una maldición como ya saben vayan a la cocina busquen algo de comer apaguen las luces de sus habitaciones pónganse cómodos colóquense auriculares y vean este macabro aterrador y horrendo video la protagonista en esta ocasión soy yo voy a intentar contarles mis últimas experiencias paranormales en orden cronológico yo creo que hace aproximadamente unos 20 días fue que empezó todo lo que les voy a contar el día de hoy para ponerlos en contexto yo trabajo por las tardes tengo un trabajo normal como cualquier ser humano y mi horario es de 2 de la tarde a 10 de la noche yo trabajo desde la casa o sea que me viene bastante bien por las mañanas me levanto temprano arreglo a mi hijo lo llevo al colegio luego vuelvo a casa y hago pues mis quehaceres mis cosas en casa uno de esos días yo llegué tranquilamente recuerdo que mi mamá todavía estaba en la casa mi abuela no porque había salido al supermercado y luego ella me dice que se va a ir yo escucho la puerta cuando se va pero como a los 5 o 6 minutos aproximadamente que yo estaba organizando mi habitación escucho la puerta nuevamente yo le pregunto ¿qué pasó? ¿se te quedó algo? y ella me respondió que no les prometo que yo escuché los pasos de ella desde la entrada de mi casa hasta su habitación pero nada más yo pensé que se había encontrado con mi abuela y ella le dijo no te preocupes súbete a casa yo que sé eso fue lo que me pasó por la cabeza yo seguí haciendo lo mío y no le presté mucha atención a todas estas yo le pregunto a mi mamá desde mi habitación oye ¿has visto tal cosa? y ella me responde mantenemos una conversación como de yo que sé un minuto y medio hablando sobre aquella cosa que yo estaba buscando sigo doblando ropa me levanto me voy a la cocina y veo que la luz de su habitación está encendida claro yo entro para hablar con ella pero no había nadie yo entro a la habitación de Estefano y tampoco había nadie la llamo no suena el móvil dentro de casa pero tampoco me contesta en ese instante yo sentí el verdadero terror porque dije no o sea aquí algo raro está pasando efectivamente a los 20-30 minutos llegó mi mamá junto con mi abuela y yo le pregunté que por qué se había devuelto a casa y me dijo no yo no volví yo me fui y no volví más le conté lo que habíamos estado hablando y literalmente me miró como si yo fuese una loca ella no volvió ella no entró ella no mantuvo ninguna conversación conmigo por lo tanto hay dos posibilidades una que haya sido un fantasma o dos que haya estado hablando con otra versión de mi mamá vamos con la segunda experiencia que esta no me gustó nada ni el escenario ni la situación nada o sea nada 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 porque siento que repetí una experiencia pasada mi hijo Estefano tuvo unas semanitas un poco duras en el sentido de que se estaba enfermando mucho estaba bastante malito no sabíamos qué era lo que le pasaba urgencias medicinas momentos estresantes etc una noche estando él bastante pachuchito bastante malito decidió dormir con él ir a dormir con él quería dormir abrazada a él bien todo cool todo correcto mi hijo se queda dormido primero que yo eran aproximadamente las ocho y media de la noche y yo pues me quedé tumbada en la cama con él viendo la tele dejé el televisor encendido luego me puse a ver pues tiktok instagram memes y demás y todo estaba correcto yo creo que se hicieron ya como las doce y media casi una de la madrugada me levanto voy al baño hago pis busco agua en la cocina y me devuelvo a la habitación apago el televisor me quito las gafas pongo el móvil en la mesa de noche y nada me arropo normal como siempre ustedes recuerdan una vez que yo les comenté que cuando me iba a dar una parálisis del sueño o cuando me iba a ocurrir una experiencia paranormal yo sentía como si el tiempo se parase como si se pusiera todo mucho más denso como si entráramos en otra dimensión es una cosa muy extraña pero esa noche me pasó sentí que el silencio era como mucho más silencioso es muy raro lo que les estoy diciendo pero es lo que yo sentí en ese momento como que ese pitido que de normal se siente cuando hay mucho silencio lo dejé de oír no estaba escuchando absolutamente nada nada de nada y el ambiente estaba muy pesado como sentía como si estuviese en una nube no sé cómo explicarles pero era una cosa muy rara como si hubiese una nube dentro de la habitación que estuviese comprimiéndome cierro los ojos empiezo a quedarme dormida y lo primero que oigo es a un niño corriendo por la casa el típico niño de película de terror que hace y sale se escuchan los pasos se escucha a un niño correr pues así mi reacción en aquel momento fue incorporarme me quito la cobija volteo hacia los lados y digo ok sugestión no pasa absolutamente nada es un sueño Estefano parecía las manillas del reloj empezó a moverse muchísimo en la cama o sea pero impresionante me acuesto respiro profundo rezo un poco en mi cabeza y digo ok vamos a dormir cuando me estoy quedando nuevamente dormida escucho como a seis o siete personas hablando dentro del cuarto me pasó lo mismo me asusté me levanté y dije ya va o sea aquí está pasando algo agarro el teléfono miro la hora eran como la una y media dos de la mañana lo vuelvo a poner en su lugar en la mesa de noche y me vuelvo a acostar otra vez se repite lo mismo me estoy quedando dormida y en esta ocasión ya no eran ruidos es que lo sentí me tocaron la pierna metieron la mano debajo de la cobija y me tocaron el pie miren se los juro por mi hijo por lo que yo más quiero en esta vida que lo sentí pude sentir una mano que me tocó la pierna el pie debajo de la cobija ya ahí yo dije nada hermano valí ya aquí valí queso valí queso me incorporé encendí la televisión cogí el teléfono y me fui a la habitación de mi mamá y le dije me espantaron ayúdame brother me están asustando mi mamá cuando estaba muy dormida no razona no piensa y no no pensó mucho en ese momento me dijo no te preocupes no pasa nada pero yo estaba sudando frío estaba temblando yo dije nada hermano dormí con la linterna encendida y con la televisión encendida también al verme tan asustada en ese momento yo sentía como que si algo me estuviera vacilando y lo que hice fue ponerme a insultar literal me puse a decir mira vete a la déjame en paz porque te voy a mandar a comer y ya la tercera y última pero no menos importante experiencia paranormal que me pasó fue hace aproximadamente una semana y todavía estoy traumada como ya sabrán soy fanática del terror me encanta todo esto este mundillo me fascina por lo tanto amo ver películas de terror pero soy una persona muy asustadiza a mí me da completamente igual si ayer yo vi a Annabelle hoy voy a ver el conjuro y mañana Freddy Krueger porque las veo tranquilamente ¿qué pasa? que en estos días mi novio me preguntó ¿qué quieres ver? yo le comenté que bueno que quería ver una película de los Warren en algún vídeo les he comentado que mi novio es muy escéptico él no cree en nada a pesar de que bueno le han pasado una que otra cosa paranormal no cree no le da la gana de creer pero sin embargo le parece muy interesante todo esto que yo hago los temas que trato y demás y solemos hablar mucho de estos temas mientras estábamos viendo la película tomamos un break porque íbamos a recoger los platos y demás y comenzamos a hablar sobre bueno los demonios exorcismos porque la iglesia los oculta y muchas de estas cosas se volvió una conversación bien densa porque estábamos tocando temas bueno bastante turbios no solamente estábamos hablando de una película sino estábamos realmente conversando sobre estos temas terminamos de ver la película nos fuimos tan tranquilos a dormir y esa noche yo tuve un sueño muy extraño yo creo que ni siquiera fue un sueño eso fue una pesadilla donde la ponga me estaban pasando cosas muy horribles no recuerdo exactamente el qué pero estaba sufriendo mucho y algo en dicha pesadilla me dijo que yo era la siguiente intenté de mil y un maneras despertarme pero no podía sentía el cuerpo muy pero muy pesado hasta que por fin lo conseguí estaba sudando muchísimo estaba muy 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 asustada me senté bebí agua me calmé y me volví a dormir cuando yo agarro ese sueño profundo empiezo a soñar lo mismo la continuación de aquella pesadilla lo peor es que era tan real tan pero tan tan real que sentí lo mismo que me había pasado cuando dormí con Estefano que alguien me agarró el pie miren yo entré en pánico porque sentía que estaba presa en una pesadilla y que no me podía levantar y empecé como a moverme muy desesperadamente hasta que logré despertarme pero no podía abrir los ojos y lo único que dije fue amor tengo miedo mi novio se levantó me preguntó que qué pasaba pero yo sentía que estaba todavía dentro del sueño que no podía salir de él me sentía presa en esa pesadilla empecé más o menos a contarle lo que me pasaba que por favor me abrazara que tenía mucho miedo que tenía mucho miedo y cuando lo empecé a sentir a él físicamente como que me relajé y salí de ese trance no dormí casi nada aunque no tenía tanto miedo porque bueno tenía a mi novio al lado y demás cuando me desperté sentí que no había descansado nada que no había dormido un carajo y la verdad pasé toda la mañana pensando en ese sueño asustada lo único lo único que a mí me pasaba por la cabeza era por qué me dice esto por qué me dijo esto por qué me dijo esto puedo llegar a decirles que ha sido una de las peores pesadillas que he tenido porque la sentí extremadamente real o sea una cosa impresionante no sé si haya influido el hecho de que antes de dormir mi novio y yo estuviésemos hablando de ese tipo de temas tan densos me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de estas tres experiencias paranormales y bueno mis demonios espero que les haya gustado muchísimo pero muchísimo este vídeo a mí la verdad me relaja un montón contarle mis últimas experiencias paranormales sí que es verdad que me asusto pero me gusta y sé que esta es una de las secciones favoritas de ustedes así que disfruto aún más grabar estos vídeos recuerden que les he dejado mis redes sociales a lo largo de este vídeo tengo instagram twitter y tiktok vayan a seguirme por allá que también subo contenido paranormal y misterioso les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo y nada ya saben que nos vemos en otro macabro aterrador misterioso y horrendo vídeo bye no 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 Gracias por ver el video.